Hola a todos, mi nombre es Hugo Sánchez, les salvo desde New Jersey. Hoy es mi día 9, soy portador activo del COVID-19. Hoy ha sido un día muy bonito por acá, soleado, muy lindo se ve aquí por la ventana, ¿verdad? Quiero comentarles que me siento bien, gracias a Dios, con muchas ansias de salir pronto de esto. Y teniendo la fe en Dios de que todos vamos a salir triunfal de esta etapa que estamos llevando en estos momentos. Pongámosle todo en manos a Dios y yo sé que con Él vamos a salir adelante. Quiero darle gracias al pueblo de Costa Rica por tenerme en sus oraciones, todos sus buenos deseos. Les comento que hoy amanecí bastante bien. El virus por la noche como que se despierta más, ¿verdad? Y es cuando me dan ciertos síntomas, por ejemplo el de la fiebre, que es el único síntoma a pesar del primer día que se mantiene en mí. La calentura como tipo esa, como le decimos nosotros, esa quiebra huesos, ¿verdad? Esa fiebre en la noche y por lo general durante el día me recupero y me siento muy bien. Bueno, ayer pasé con calentura en la noche, la noche anterior pasé bien, dormí bien y, o sea, es un virus inestable. Va, viene, entonces hay momentos que uno no sabe ya ni qué pensar. Este, pero sí, la fe se mantiene y queriendo salir adelante con todo eso, ¿verdad? Lo más pronto posible. Este, siendo una persona portadora del virus, este, me ha llevado, ha cambiado mi vida en muchas partes, ¿verdad? Y ha sido muy diferente en mí, digamos, a todas las personas se les suele dar diferentes síntomas, digamos, todos somos organismos, personas diferentes, entonces nos va a dar diferente. Aquí estoy para dar mi testimonio y decirles que yo hoy en día me siento muy bien y esperando pronto poder ya ser 100% recuperado y ya no tener más este virus. Prácticamente se dice que después de dos semanas ya el virus sale del cuerpo. Esa es mi fe y teniéndolo muy presente de que ya pronto cumplamos esa etapa y teniendo las precauciones del caso, porque yo convivo con mi familia y totalmente aislamiento he tenido y hay que ser muy conscientes, ¿verdad? Para poder no contagiar a otras personas. Hay que sentar conciencia y poniéndole a todo en sí las manos a Dios, esto en manos a Dios y vamos a salir adelante. Les quiero agradecer nuevamente y bendiciones a todos por tenerme en sus oraciones. Bueno, buen día. Un saludo a todos y que Dios nos los acompañe. Gracias por sus oraciones nuevamente. Gracias por ver el video.